¡Suscríbete! Quisiera ser una imagen o una escena de una película de ciencia ficción, pero no. Resulta que este video fue captado a eso de las 8 de la mañana con 53 minutos hora local de este jueves en China. Acá podemos observar cómo el conductor de este vehículo color blanco no logró detener la marcha y cayó dentro de este orificio que se formó en la carretera. Por fortuna, el otro vehículo, el cual se iba grabando, no cayó tan bien. En este caso, pues es importante indicar que se trata del colapso de esta autopista allá en Taipei, en China, Taiwán, en donde debido a las inundaciones repentinas, también las lluvias intensas que se han registrado, pues han provocado el colapso de estas estructuras allá en China. De momento se desconoce si hay víctimas mortales luego de este percance. ¡Gracias!